Conozco la madrugada Pero no sé lo que es la mañana Habito hoteles y restaurantes Y no conozco mi casa A pesar de que amo lo que tengo No puedo seguir así como ven tú a mí ¿Quién cargará conmigo? ¿Quién me devolverá las ganas de cantar? ¿Quién estará presente? ¿Y quién será la ausente? ¿Quién me hará el verso de mujer liberal? ¿Cuál es la función del artista? Si no es la de comunicar Debe estar al lado del pueblo Es una voz que se multiplica Voy a replantearme mi trabajo Tengo ganas de tirar abajo el granul Para que se den cuenta Que la fantasía y la realidad Se conocen entre sí mucho más ¿A quién le haré volver las ganas de cantar? ¿Quién descubrirá en su mundo algo mejor? La vida no termina al terminar el show ¿Quién cargará conmigo cuando termino el show? ¿Quién determina mi cama cuando termino el show? ¿Quién me devolverá las ganas de cantar? ¿Quién estará presente? Cuando termina el show ¿Y quién será la ausente? Cuando termina el show ¿Quién me hará el verso de mujer liberal? Pero termina el show ¡Gracias! ¡Gracias!